No sé qué es tu esperanza Es que no me voy a vivir Y no me voy a vivir Sé que no me voy a vivir Y en el camino es muy diferente En lo que pasa es lo que otros me suelen Las artistas de las vidas que siempre dicen que sí Pero te cuento que el sustituto y el tuyo Las artistas de las vidas que siempre dicen que sí Pero te cuento que el sustituto y el tuyo Lo que estoy levantando y que tengo vida Es que no me voy a vivir ¡Dame un beso! 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 Esa pasión es la que me hace bien, de las condiciones que no se puede romper Porque tú no estás sin duda, también te encuentras de captura Por favor, no voy sin miedo que me pase en el sueño Necesitamos la vida de tu patrón del mundo, de la mano no lleno de partes un segundo Me rompe la mesa cuando tú tienes la vez que haces faltado, para que te mire el corazón Estas acostumbran días que siempre lo sé que sí, pero de cualquiera Me rompe la mesa cuando tú tienes la vez que haces faltado, para que te mire el corazón A mi manera ya no se le entiende, lo que se le da la buena mujer Que te domina, te adorará, te aconsejo Tienes una droga en la memoria, te conoces, yo te logro igual Tienes una droga en la memoria, eres el diega necesitas, es noto Yo soy una droga natural, si me pruebas quieres más bien Yo soy un viento cuando tú eres un extrañado Pero yo creo que tienes que hacer nada Todo un brazo río, me pones con mis brazos Mucho pata y con un poquito de beso Estar con el beso si quieres dar al beso Si tú no puedes caer con tu casa Todo un brazo todo me engañan con un deseo Si te pones a mi amor, si te pones a mi amor No te pones a mi amor, no te pones a mi amor Todo tu cuerpo, tu reina, si deseas, baby Yo soy un viento cuando tú eres un extrañado Si me acroba que tienes la vida Yo soy un viento cuando tú eres un extrañado Y yo creo que tienes que hacer nada Yo creo que tienes que hacer nada Yo creo que tienes que hacer nada Tienes un viento cuando tú eres un extrañado Que tienes que hacer nada Yo creo que tienes que hacer nada Yo creo que tienes que hacer nada ¡Gracias!